Muy feliz de estar en esta casa. Y cuando estaban cantando, mi espíritu estaba quebrantado. Y creo que hay una atmósfera de Dios en esta casa. Yo creo que hay una atmósfera de Dios en este lugar. Y tengo una asignación. Quiero predicar rápidamente. Porque he aprendido que si predicas poco, te vuelven a invitar. Porque he aprendido que si predicas poco, te invitan a invitar. Y quiero en este momento saludar al presidente de la universidad. So today I want to say my greetings to the president of the UBF. Pastor Kim. President Kim. It's a man that I admire a lot. Sé que es un hombre de Dios. I know that he is a man of God. Pero admiro algo de él. ¿Qué ese hombre puede comer y no engorda? It's that man that can eat and he never gains a weight. Si alguna vez tú has comido con President Kim. If sometime you have eaten with President Kim. My goodness. Dios mío. Él sí come. Él sí come. Él sí come. Él sí come. Pero amo a ese hombre. Quiero saludar al cuerpo ejecutivo de la escuela. Quiero saludar al cuerpo ejecutivo de la escuela. I want to say my greetings to the VPs and the leadership of the church. A cada maestro. Of every teacher. A cada estudiante. Every student. Y a cada sobreviviente. Y a cada sobreviviente. And every survivor that's in this place. Cada sobreviviente. Every survivor that's in this place. That if you have been maintained or sustained until this moment. It's because God has a plan for your life. I do want to present myself. My name is Josué Muñoz. Soy doblemente salvadoreño. I am double Salvadorian. I'm the Savior Jesus. And I'm from Salvador, the actual country. Y me dijeron que aquí hay bastante gente hispana. And he told me that we have enough Hispanic students. Me imagino que han de estar de este lado. Pero todos somos importantes acá. And we are all important to the house of the Lord. Todos somos importantes. We are all important to God. En el cielo se va a hablar un idioma. And in heaven we will speak one language. Y espero que sea español. And I hope that it's Spanish. Just kidding. La razón por la cual voy a predicar en español ahora. The reason that I'm going to preach in Spanish today. I do want to be sensible. Understanding that there are certain words. That I truly want you to understand them and hear them from me. In Spanish. Can all of you repeat this with me. But in Spanish. Say it with me. Señor. Oh my God. Señor. Háblame. Lord speak to me. Thank you. Thank you. Dios me da el enorme honor. God gives me the big honor. De estar casado con mi amada esposa Jessica. Of being married to my wife Jessica. Gracias por estar acá. Thank you for being here. Dios me da también el honor de ser a pastor. Llevo cuatro. Llevo cuatro meses. I have four months. Como pastor general de una iglesia. As a general pastor of a church. Dios me permite ser el ministro ordenado más joven de mi distrito. God has allowed me to be the youngest minister of my district. Ordained minister. Ordenado. Pero. La humildad ante todo. The humility before everything, right? Pero ante todo. Pero ante todo. Pero ante todo. Dios me da el honor de ser el DYD de mi distrito. God allowed me to be the DYD for my district. Pero sobre todo. Pero sobre todo. But over all those things. Me siento honrado de estar aquí como un siervo. I feel honored to be here as a servant. Porque el que quiere ser grande tiene que ser pequeño. Porque el que quiere ser grande tiene que ser pequeño. El que quiere ser grande tiene que ser pequeño. Whoever wants to be great has to be small first. In this moment. Quiero que si ustedes trajeron su Biblia. If you brought your Bibles with me. Porque yo entiendo que todo cristiano. Because I understand that all Christians. Debe de cargar su Biblia. Should have their Bible. Esta bien se la tienen en el teléfono. It's okay if you have it in your cell phone. Hay espirituales y no tan espirituales. There's those that are spiritual and those that are not spiritual. You guys are not going to invite me again. That's okay. Lucas capítulo 19 versículo 1. Luke 19 verses 1 through 6. Y quiero rapidamente hablar en estos minutos que me quedan. And I want to speak in these times that are left with me. Y quiero que tengan su Biblia abierta. And I want you to have your Bible open. O su tableta abierta. Or your tablet open. O su teléfono abierto. Or your phone open. O su televisor. Or your television. Because there's some of these that are very big. Y quiero leer Lucas capítulo 19. And I want to read in Luke 19. Y quiero estar leyendo el versículo 3. And I want to be reading verse number 3. Dice de la siguiente manera. And it says the following. Saqueo trató de mirar a Jesús pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. He wanted to see Jesus. Well Jesus was. But because he was short he could not see over the crowd. How many small people are here today? How many short people are here today? I hope in the Lord that today you will believe with a couple more inches higher. ¿Cuántos tienen fe? Amen. Señor. Lord. Aline mi corazón con el tuyo. Aline mi corazón con el tuyo. Afina mi oído a tu voz. Tune mi oído a tu voz. Y sincroniza mi mente con tus pensamientos. And synchronize mi mente con tus pensamientos. Amén. Amén. Quiero rápidamente. I want to quickly. Decirte que Jesús iba de camino a Jericho. One time that Jesus was on his way to Jericho. En el capítulo anterior. In the previous chapter. Jesús va de camino a Jericho. Jesus is on his way to Jericho. Y tiene un destino final. And he has a final destination. Diga conmigo, destino final. And say it with me, final destination. Pero no es la película. But it's not the movie. Tenía un destino final. He had a final destination. Tenía que llegar a Jerusalén. Which he had to go to Jerusalem. Jerusalén iba a ser el lugar. Jerusalem was going to be the place. Donde las profecías iban a cumplir. Where the prophecies were going to be completed. Cuando Jesús va de camino a Jericho. When he was on his way to Jericho. Acaba de sanar a un hombre mendigo. He was healing a beggar. A alguien que era ciego. And somebody who was blind. Y estaba un hombre que estaba junto al camino. And there was a man who was just in the path that he was traveling. Y algo me impresiona de Jesús. And something inspires me of Jesus. It's that Jesus had a lot to do. Jesus had a lot of things to do. Pero a pesar de todo. But besides it all. Jesús tenía tiempo. Jesús tenía tiempo. Para hablar con la gente. Para hablar con la gente. Para sanar a los enfermos. Para sanar a los enfermos. Para libertar a los que están cautivos. 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 Y dar segundas oportunidades. Y dar segundas oportunidades. No conozco a nadie más ocupado que Jesús. I don't know anybody who was more occupied than Jesús himself. Él sabía hacer la diferencia. He knew how to do the difference. Entre lo que es urgente. Y lo que es importante. Y lo que es importante. Para Jesús. La gente era importante. The people were important. Para Jesús. La gente era importante. The people were important. Para Jesús. Tú eres importante. Tú eres importante. Quiero usar las palabras que President Kim siempre usa. I want to use the words that President Kim always uses. Esa belleza de Jesús. Esa belleza de Jesús. Esa belleza de Jesús. El saber que Jesús está tan ocupado. Y knowing that Jesus was so occupied. Pero tenía tiempo para las personas. But he had time for the people. Cada vez que Jesús entraba a un lugar. Every time that Jesus entered a location. Lo natural se volvía sobrenatural. The natural turned into supernatural. Lo ordinario se volvía extraordinario. The ordinary turned into extraordinary. Lo que era visto de menos ahora tiene valor. What was seen as less now is seen as value. Si tan solo nosotros apreciáramos. If we only would just cherish. Lo que Jesús provoca. What Jesus provokes. Cuando Él entra a una habitación como entra. When He enters into a living place. Cada vez que cantamos a Dios. Every time that we sing out to the Lord. Cada vez que mencionamos el nombre de Jesús. Every time that we mention the name of Jesus. La atmósfera tiene que cambiar. The atmosphere has to change. La atmósfera tiene que cambiar. The atmosphere has to change. Cuando mencionamos el nombre de Jesús. Las tinieblas tienen que huir. The clouds have to leave. Cuando Jesús llega. When Jesus arrives. La luz llega. The light arrives. Y cuando la luz llega. And when the light arrives. No hay espacio para las tinieblas. There is no space for darkness. Así como la gente olvidada. And just like the people who are forgotten. Quería estar cerca de Jesús. That they wanted to be close to Jesus. También aquella gente que era odiada. Those people that were hated. Querían estar cerca de Jesús. They also wanted to be next to Jesus. Quiero hablarte de Saqueo. I want to talk about Zacchaeus. Que era un hombre que era el jefe de los recaudadores de impuestos. This was a man. He was a chief of the tax collectors. En otras palabras. Él trabajaba para el IRS. In other words. He works for the IRS. A nadie le gusta el IRS. And nobody loves IRS. Saqueo. Zacchaeus. Era un hombre. He was a man. Que nadie quería estar cerca de él. That nobody wanted to be next to. Y yo sé que aquí hay estudiantes de la palabra. And I know that here we have people who are studying the word of God. Que preparan mensajes o sermones. Who are preparing sermons and messages. Y yo quiero ponerle un nombre a esta plática. And I want to put a name to this. Y se llama Gracias Sicomoro. And it's Thank You Sycamore. Repite conmigo. Repeat with me. En español. In Spanish. Sicomoro. Wow. Tienen una pronunciación excelente. You have good pronunciation. No, no te miento. I'm not lying to you. Quiero en esta hora. I wanted this time. Decirte que Saqueo. To tell you that Zacchaeus. Era un hombre rico. He was a rich man. Influyente. And he was an influencer. Pero era el más odiado de todos. But he was the most hated of all. Tenía todo lo que un hombre quería tener. He had everything that a man desired. Era un hombre externamente exitoso. He was a man that was externally successful. Pero era un hombre internamente fracasado. But he was internally a failure. Escuchó que un llamado Jesús venía entrando a la ciudad. He heard that somebody called Jesus was entering the city. Que un tal Jesús que sanaba a los enfermos. That somebody who was called Jesus who would heal the sick. Que sanaba a aquella gente que no podía caminar. That would heal those who would not be able to walk. Que hace unas horas atrás acaba de sanar a un mendigo ciego. That hours ago he was helping a blind beggar. Jesús era famoso. Jesus was famous. La gente quería estar con Jesús. The people wanted to be with Jesus. Los niños querían estar con Jesús. The children wanted to be with Jesus. Te pregunto. And I ask you today. ¿Cuántos niños quieren estar cerca de ti? How many kids want to be next to you? If you're like. Los niños querían estar cerca de Jesús. The children wanted to be close to Jesus. Saqueo quería estar cerca de Jesús. Saqueo quería estar cerca de Jesús. Saqueo tenía curiosidad. Saqueo, he was curious. Quería saber quién era ese Jesús. He wanted to know who this Jesus was. Saqueo no quería hablar con Jesús. He didn't want to talk to him. Él no quería tomarse un café. He didn't want to go out and drink coffee with him. Él no lo quería seguir en Instagram. He didn't want to follow him on Instagram. No quería seguirlo en TikTok. Or on TikTok. Él solamente quería ver a Jesús. He simply wanted to see Jesus. Saqueo simplemente tenía curiosidad. So, the kids simply, he was curious. La poca estatura de Saqueo. His height. His height. Y la poca visibilidad. And the little visibility. Iban a ser los enemigos de Saqueo para que él viera a Jesús. We're going to be the enemies of him for him to see Jesus. Cuando tú quieres algo. When you want something. Tú lo quieres ya. You want it now. Le doy gracias a Dios por los microwaves. I thank God for our microwaves. Porque queremos las cosas ya. Porque queremos las cosas ya. Somos una generación del ya. We're a generation of instant. Nos queremos ahora. We want it now. Nos molesta cuando un video no nos carga. Nos molesta cuando un video no nos carga. Nos molesta cuando un mensaje no se va. We get frustrated when we can't see a video. In that moment, Saqueo ve a Jesús. In that moment, Zacchaeus, he sees Jesus. Y Saqueo. And Zacchaeus. Se da cuenta que él es bajito. And he sees that he's small. Cuando tú quieres algo, tú vas a correr. When you want something, you will run after it. Y aunque tú conozcas tus limitaciones. And even though you know, you recognize your own limitations. Aunque tú reconozcas que eres bajito. And you recognize that you are short. Tú vas a hacer lo que tengas que hacer. You're going to do whatever you need to do. Porque no quieres que te cuenten. Because you don't want others to tell you. Tú quieres ver a Jesús con tus propios ojos. You want to see Jesus with your own eyes. Quiere hacer algo rápidamente. I want to do something at this moment. Si tú mides cinco pies once. Ponte de pie. Stand up. If you're 5'11". If you're 5'11", stand up. No 5'11". Nobody? 5'11". Thank you. Thank you. Okay. ¿Hay alguien que mida seis pies de alto? Is there anybody who is six feet tall? Six? Okay. 6.1. No. Quédense en alto. Quédense en alto. Stay up. Stay up. ¿Alguien que mida seis punto dos? 6.2. 6.2. Okay. Si te pusiste de pie, vengan para acá rápidamente. If you stood up, come to the front real quick. Okay. Come on. Okay. ¿Alguien que mida seis punto cuatro? Anybody who is 6'4. 6'5. Okay. Okay. ¿Alguien que mida... Okay. ¿Alguien que mida seis punto cinco? Anybody who is 6'5. 6'5. Okay. ¿Alguien que mida cuatro? Anybody who is 4. 4'5. 4'5. There is one right there. ¿Cuatro? ¿Cuatro punto uno? ¿Cuatro once? ¿Alguien que mida cuatro diez? 4'10. ¿Cuatro nueve? 4'9. Okay. ¿Cuatro once? 4'11. Okay. Come on. Come on. Give her a round of applause. Okay. Oh, wow. Okay. Perfecto. So you're 4'11. 4'11. 4'11. Who is taller? Ella es más alta. Is she more taller? She's taller. Puede sentarte. Amber. Sorry. Oficialmente. No, perdón. Officially. Okay. Necesito que todos los muchachos... I need all the males to just go on this side. On this side. I want you to come this way. This is about to get interesting. Okay. Perfecto. La Biblia dice... The Bible says... Que cuando Jesús iba caminando... That while Jesus was walking... Había un árbol... There was a tree... Llamado sicómoro. Called a sycamore. Y el árbol sicómoro... And the tree... The sycamore... Es un árbol que tiene raíces grandes. It has big roots. Tiene un tronco muy grueso. His trunks are actually really robust. Está lleno de ramas. It's filled with leaves. Es el lugar perfecto para tener una buena vista de Jesús. It's the perfect place to have the perfect view of Jesus. Okay. Vamos a hacer algo mejor. Okay. Todos ustedes pueden ponerse acá. All of you guys can just put yourselves here. All of you here. All of you here. Yeah. 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 Perfect. 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 Okay. Perfect. Perfect. Okay. That's good. That's good. That's good. Okay. Okay. So the Bible says... That Jesus was walking. ¿Cuántos creen que Jesús está caminando in UVF? How many believe that Jesus is walking in UVF? No. ¿Cuántos creen que Jesús está caminando en esta universidad? How many believe that Jesus is walking in this university? Y Jesús iba caminando. And Jesus was walking. La gente quería estar cerca de Jesús. The people wanted to be close to him. La gente quería estar cerca del Maestro. The people wanted to be close to the Master. El que estaba enfermo sabía que si tocaba a Jesús sería sano. Those that were sick knew that if they touched Jesus, they would be healed. Pero. But. Este era toda la imagen. This was all the image. Jesús iba sanando. Jesus was healing. Pero había alguien. But there was somebody. Había un saqueo. There was a saqueo. Que quería ver a Jesús. Who wanted to see Jesus. Que tenía curiosidad. Who was curious of him. Y saqueo dijo. And Zacchaeus said. No puedo ver con estos gigantes enfrente a mí. I cannot see with these giants in front of me. Yo soy muy bajito. I'm too short. Escuchen el diálogo de Zacchaeus. Look at what the devil spoke to the Zacchaeus. Man. ¿Por qué son tan altos? Why are they so tall? ¿Por qué mi mamá no me dio más leche? Why did my mom not give me more milk? ¿Por qué no me dieron calcio? Why didn't they give me calcium? Es imposible ver a Jesús. It's impossible to see Jesus. Es imposible ver a Jesús. It's impossible to see Jesus. Es imposible ver a Jesús. I can't see him. Y la Biblia dice. And the Bible says. Que cuando Jesús iba caminando. Que while Jesus was actually walking. Zacchaeus sabía que tenía una oportunidad. Zacchaeus knew that he had an opportunity. Repite conmigo una oportunidad. Repeat with me one opportunity. Jesús tal vez va a llegar a tu vida en una oportunidad. And Jesus may arrive at just one opportunity. Cuando una oportunidad llega. When the one opportunity comes. Tú tienes que correr. You have to run. Y dice la Biblia. And the Bible says. Que cuando Zacchaeus vio que Jesús venía. That was like. He saw that Jesus was coming. Dice que él comenzó a correr. It says that he started to run. Y él vio un árbol de sicómoro. And he saw the sycamore tree. Y él dijo. And he said. Yo lo voy a ver a él. I'm going to see him. Yo voy a verlo a él. I'm going to see him. I'm going to see him. I'm going to see him. Quédate ahí. Quédate ahí. Stay there. Quédate ahí. Just stay there. Okay. La gente no se movió. The people did not move. Pero Zacchaeus sí se movió. But Zacchaeus didn't move. Hay situaciones en tu vida que no se van a mover. There's situations in your life that are not going to move. Pero tú sí te vas a mover. But you are going to move. La gente no se movió. The people did not move. Zacchaeus sí se movió. Zacchaeus did. Hay gente que está esperando que todo salga bien para beneficio propio. There's people that are waiting for everything to be good for their own personal benefit. Pero Dios quiere ver cómo tú te mueves. But God wanted to see how you move. Ese árbol. That tree. No estaba en el camino de Jesús. It was not in the path of Jesus. Pero estaba cerca del camino. But it was close to the path. Presta atención. Pay attention. Cerca. It was close. Del camino. To the path. Hay personas. There are people. Que no deberían estar en tu camino. That should not be in your path. Pero Dios los pone ahí. But God puts them there. Dios te pone un sicómoro enfrente de ti. God puts a sycamore in front of you. Hasta que Jesús pasa. When Jesus passes. Sabe que va a haber un árbol. There will be a tree. Que lo va a estar esperando. That's going to be waiting for him. Jesús va caminando. Jesus is walking. Saqueo. ¿Puedes ir un escalón más arriba o ya no? Okay. Due to liability. El árbol sicómoro. El árbol sicómoro. The sycamore tree. Representa gente con experiencia. It represents people with experience. Gente con fundación. People with a foundation. Gente con convicción. People with conviction. Cuando Jesús va pasando. When Jesus is passing by. Él ya sabía. He already knew. Que había alguien. That there was somebody. Que lo estaba esperando. That was waiting for him. Jesús va caminando. Jesus is walking. La gente lo va persiguiendo. The people are following after him. Pero Jesús se detiene. But Jesus detains himself. Esta es la belleza de Jesús. And this is the beauty of Jesus. Es su camino. It's his path. It's his way. It's his way. No es mi camino. It's not mine. Lo más peligroso que puede pasar en tu vida. The most dangerous thing that can happen in your life. Es que tu camino. Is that your path. Se encuentre con el camino de Jesús. Will become encountered with the path of Christ. Y Jesús se detiene. And Jesus stops. Y en cámara lenta. And in slow motion. I love this version. Y le dice saqueo. It's a Zacchaeus. El creador del cielo y la tierra. The creator of the heavens and the earth. Llama a saqueo por su nombre. He calls Zacchaeus by his name. Jesús no lo llama por su pasado. He doesn't call him according to his past. No lo llama por su reputación. He doesn't call him by his reputation. No lo dice como saqueo el ingeniero. He doesn't say Zacchaeus the engineer. El enfermero. The nurse. El diseñador gráfico. The design. The graphic designer. El manager. The manager. The tax collector. El que... El recaudador de impuestos. O IRS, digamos. IRS. Jesus no lo llama. Jesus does not call him. Like everybody else calls him. Jesus nunca te va a llamar. Jesus will never call you. Como los demás te llaman. Like everybody else calls you. Él te llama por tu nombre. He calls you by your name. Y solamente tú llamas a alguien por su nombre cuando lo conoces. And you only call somebody by the name when you know them. Y me impresiona algo. And something impresses me. Que en el capítulo anterior. Is that in the previous chapter. El ciego grita. Hijo de David. The blind man says. Son of David. Sálvame. Sálvame. Sáname. 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 Y Jesús se acerca. And Jesus gets closer to him. Pero en este capítulo. But in this chapter. Jesús. Jesus. Grita por un nombre. He yells for a name. Y dice. Sáqueo. And he says. Sáqueo. 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 Come down from that tree. Sáqueo. Y no solamente le dice eso. And not only does he say that. Ven Sáqueo. But he says. Come Sáqueo. Come. Vete para tu casa. Go to your home. Rap. Corre. 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 Give a round of applause to all my volunteers. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. If Hollywood calls, I'll give you a reference. I promise you that. There are young people that run to Jesus. Pero no siguen instrucciones. But they don't follow the instructions. Y no obedecen. And they don't obey. There are people. Que corre a Jesus. That they run to Jesus. Pero no obedecen. But they don't obey. De qué te sirve. What is it of use. Que Dios te hable. That God speaks to you. Para qué quieres que Dios te hable. Why do you want God to speak to you. Si no le vas a hacer caso. If you're not going to listen to what he's saying. Okay. I think. Ya vamos terminando. We're going to be finishing soon. Tengo dos minutos. I have two minutes. Y termino. And I'll finish. Jesús le dice a Zacchaeus. Jesus tells Zacchaeus. Zacchaeus. Zacchaeus, baja de ahí. Zacchaeus, come down. If we can have the worship team. Zacchaeus, baja de ahí. Zacchaeus, come down. Y vete para tu casa. And go to your house. Y me encanta esto. And this really, I love this part. Que Zacchaeus pudo haber dicho. Zacchaeus could have said. Mi cuarto es un desastre. My house, my room is a mess. Jesús, tú no quieres venir a mi casa. Jesus doesn't want to come to my house. Jesús, mi vida no está en orden. Por esa razón es que Jesús quiere llegar a tu casa. For that reason is that Jesus wants to enter your life. Your house. Porque quiere poner orden donde hay desorden. Because he wants to put order where this order is at. Y la historia termina con un final feliz. And the story finishes with a happy ending. Jesús se va a hospedar a la casa de Zacchaeus. Jesús goes to stay at Zacchaeus' house. Se fue a tomar un buen café. And he went to go drink a good coffee. Thank you for your enthusiasm. A tea or whatever. Water. Un té o agua. No one's just water. But you should drink water. Debe, debe ver el agua. Tu riñones lo necesitan. Your kidneys need it. A saqueo una visita del maestro le va a cambiar la vida. To Zacchaeus, a visit from his mass is going to change his life. Una visita. One visit. Del maestro. Le va a cambiar la vida. It's going to change his life. Tal vez muchos estamos en este sicomoro. Maybe some of us are in this sycamore. Y quieres ver a Jesús de lejos. And you want to see Jesus from a far away. No quieres ningún compromiso. You don't have any commitment. Solamente tienes curiosidad de ver de Jesús. All you just want is just to see Jesus. All you just want is just to see Jesus. A ver que tan lejos llego. To see how far he is. If Jesus sees you this morning and he tells you to come down and that he wants to go eat at your home. Hazlo rápido. Just do it fast. Ahora. Hay gente. There are people. Que yo no voy a poder alcanzar. That I would not be able to reach. Hay atmósferas. There's atmospheres. Que yo no voy a poder invertir en ellas. That I would not be able to invest in them. Pero la profesión en la cual tú te estás preparando. But the profession in which you're preparing yourself. La carrera que estás estudiando. The career that you are studying. Te va a permitir. It's going to allow you. Alcanzar personas. To reach people. Que nunca a lo mejor una iglesia local va a poder alcanzar. That never the church, the traditional church can reach. Pero tú sí vas a poder. But you will. Porque Zacchaeus le dice a Jesús. Because Zacchaeus says to Jesus. Jesús si yo he robado, yo regreso las cosas cuatro veces. Jesus if I have robbed, I will give it back to the people. Y me gusta que Jesús no le dice, renuncia. And I love that Jesus doesn't tell him to just renounce. No le dice, deja tu profesión. And he's not telling him, leave your profession. Si tú estabas esperando que yo te dijera, abandona la escuela. If you were waiting for me to tell you to abandon school. No. No. Why did I go to chapel? Jesús quería cambiar el corazón de saqueo. Jesus wanted to change Zacchaeus' heart. A él importa tu corazón. He wanted to do something in his heart. Pastor, pero ¿por qué el mensaje se llama gracias y cómoro? And why is this message called, thank you, Sycamore? Porque si no hubiera sido por ese árbol. Because if it wasn't for that tree. Saqueo nunca hubiera acuyerido a Jesús. Zacchaeus would have never seen Jesus. Y yo quiero que este momento tú tomes unos segundos. And I want you to take a moment at this time. Para pensar en aquellos árboles de sicón o en tu vida. To think about those sycamore trees in your own life. Ese árbol estaba ahí. That tree was there. La gente pasaba por él. The people passed by it. Pero un día. But one day. Un día. One day. Que Jesús iba pasando. That Jesus was passing by. Ese árbol sin propósito. That tree found purpose. Without purpose. Este árbol que no tenía propósito. This tree that did not have a purpose. Ahora tuvo un propósito. Now had a purpose. Yo quiero hablarle a los maestros de esta escuela. I want to talk to the teachers of this place. Gracias. Thank you. Por ser árboles de sicón oro. For be that sycamore for us. Gracias. Thank you. Porque este árbol. Because this tree. Pudo llevar a alguien que estaba acá. Could have brought somebody who was down here. Y lo llevó acá. And brought him all the way up here. Alguien que no podía ver más allá de lo que sus ojos podían ver. Somebody who could have seen more than anything. Este árbol le dio la habilidad de llevarlo y ver más allá. This tree gave them the ability to see more and beyond what they're used to seeing. Piensa en aquellas personas. Think about those people. Que te han expuesto a Jesús. That have exposed you to Jesus. Que te han expuesto a oportunidades. That have exposed you to opportunities. Piensa. Think. Si queremos seguir su camino. If we want to follow his ways. Tenemos que obedecer. We have to obey. Tenemos que obedecer. We have to follow. Jesús. Va de camino a tu casa hoy. He's on his way to your house at this moment. Te vas a bajar de acá. Are you going to come down from here? Y vas a ir a tu casa. Are you going to go to your house? O te vas a quedar acá. Or are you going to stay up here? Y nunca vas a hacer nada. And never you're going to do anything. Ponte de pie en esta obra. If you could stand with me, please. Quiero tomar rápidamente cinco minutos. I'm going to take five minutes if you will allow me. Cinco minutos. Cinco minutos. Y yo quiero que. Que si tú escuchaste esta palabra. And I want you to, if you heard this word. Siéntate aquí conmigo. Cansa a predicar. Yeah. It's tiring to preach. Después de que saqueo corrió. After Zacchaeus ran. Jesús deseaba estar en la mesa de saqueo. Jesus, he desired to be at the table of Zacchaeus. What are the courtesies of those times and that culture? Was to sit the invited person. Offer the best that the house had. And God wants in this very moment. Que tú te sientes con él. That you want, that you sit with him. Le doy gracias a Dios por el psicómodo en mi vida. I thank God for the sycamore that was in my life. Le doy gracias a Dios por mi pastor. I give thanks to God for my pastors. Por mis mentores. For my mentors. Por mis maestros. For my masters, for my teachers. Agradezco a Dios por ellos. I thank God for them. Porque gracias a ellos. Because due to them. Fui expuesto. I was exposed. A la presencia de Dios. To the presence of the Lord. Agradezco a Dios. I am grateful to God. Por mis pastores de jóvenes. For my youth pastor. Porque ellos me expusieron a Jesús. Because he exposed me to Jesus. Agradezco a Dios por esta escuela. I am grateful for this school. Porque esta escuela. Because this school. Es como el árbol de psicómodo. It's like a sycamore tree. Te está exponiendo a Jesús. It's exposing you to Jesus. Termino con esto. And I finish with this. Si tú deseas simplemente pasar estos dos, tres minutos rápido acá. If you desire these two, three minutes to pass it forward. Lo único que te pido que hagas es que tú pases y te sientes. All I ask you is that you come forward and that you sit. That's all. Eso es todo. Señor. God. En este momento. At this moment. Yo quiero sentarme contigo. I want to sit with you. Jesús no quiere hablar de tu pasado. Él no quiere saber tu reputación. Él no quiere saber cómo los demás te llaman. Él no quiere saber cómo los demás te llaman. Él no quiere saber cómo los demás te llaman. Habla con Jesús. Dale estos dos minutos al Señor. Take two minutes. Habla con Jesús. Speak with Jesus. Si Dios te ha estado hablando. If God has been speaking to you. Si este día fuiste expuesto a la palabra. If today you were exposed to the word of God. No te vayas sin responder. Don't leave without responding. No te vayas a tu casa. Don't go to your home. Sin esperar que Jesús venga. Without waiting for Jesus to come in. permite que el amado venga a tu casa él quiere que camines en su camino pero quiere que aprendas a ser obediente sin medir las consecuencias sin medir las consecuencias haz lo que mis palabras no pudieron hacer do what my words cannot do Jesucristo por qué no llamas a su nombre por qué no llamas a Jesús por qué no llamas a Jesús llámalo como solamente tú lo sabes llamar call him how you know how to call him llámalo, llámalo, llámalo call Jesus llámalo, llámalo, llámalo llámalo, 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 llámalo llámalo, 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 llámalo llámalo, 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 llámalo Jesús, Jesús, Jesús Señor, estos jóvenes están expuestos a ti Dios these young people are exposed to you Lord God Señor, yo los expongo a ti Dios God, I put them on your hands God, I expose them to your presence I expose them to you Jesus I expose them to your presence touch them God do the things that only you can do call the name of Jesus there's power in the name there's power in the name call out his name call out his name call out his name thank you oh, yes k-eshu-u-ma Amén. Oh, my thousand are my beloved's, 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 my one my most beautiful, my beloved's, 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 está haciendo. ¿Por qué te está parando? ¿Por qué te está parando? ¿Por qué está ahí? Run to Jesus. 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 ¿Por qué te está parando? ¿Por qué te está parando? Aleluya. Aleluya. Quiero que salgamos de este lugar. I want you to leave this place. What a word in your heart. A lot of you will go far. But never forget to be grateful. And to honor. Aquellos que sirvieron como escalón. Aquellos que se volvieron un escalón para que tuvieras más arriba. Aquellos que se volvieron un escalón para que tuvieras más arriba. Quiero dejarte con una tarea. I want to leave you with an assignment. A homework. A homework. Quiero que este día. I want you to that today. You'll be grateful. To your sycamores. If it's a teacher. If it's a counselor. If it's your pastor. If it's your friend. If it's your parents. Take today. A moment. To just be grateful towards them. I'm grateful for this opportunity. Thank you. For saying yes. When others said no. I have faith. That God would lift the powerful ministers of the Lord. Powerful professionals in this house. And I prophesy over this place. That the old glory. Será mucho mayor que la primera. Will be more greater than the old than the first. That the last glory. Será mayor. Will be heavier. And greater. Than the last of the first. In this house. Maranatha. Maranatha. Cristo viene. Jesus is coming. Y nosotros lo esperamos. And we're waiting for him. Thank you. We're so thankful for you pastor. Thank you for coming and sharing. Students you're dismissed. If you want to stay and pray. We encourage you to take some time to do that. We know God's still speaking. And God's still working. But have a great day. Come to you. Come to you. Come to you. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. ¡Gracias! ¡Gracias!